perfecto muchachos empezamos el videito y vamos a ver que tal nos desenvolvemos y estamos aquí con quesito en el ready or not y estás listo quesito siempre estoy listo miramos que dice acá pone en orden en medio de caos rescata a todos los civiles detener a rush detenia segura propietario de briggsley talent time detenia segura listo a george briggsley a los otros y los podemos matar entonces listo quesito vamos a hacer esta a la primera listo a la primera sí obviamente no sabemos cómo nos espera no sabemos nada que nos espera voy a abrir aquí con tranquilidad quesito tranquilidad listo estás tranquilo abrimos entramos aquí no hay gente no pareciera quietos quietos no hay nadie no hay nadie cerremos la puerta ya voy a mirar aquí granada o no espera que no sabemos con calma sí aquí parece que viene afuera a la izquierda que llamarlo me supongo que va a pasar yo también yo también incluso por allí veo una puerta dejemos esa como la puerta listo la puerta es dale hay un piro que salió de esa puerta si algo decimos por la puerta y ya es de dónde es voy a el listo que si tu lanzo granada puta madre excelente granada ya de humo perfecto a ver si no nos ven solo tengo una mira ahí enfrente hay gente que por la puerta ya abatido estoy cojo abajo señor abajo por la espalda por la espalda por la espalda ya 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 abatido abatido ah no ah si ya con viéndose el arma es a otro precio ah no está abatido está inconsciente ah ya lo estoy voy a amarrar al civil que está por aquí atrás dale quieres que nos separemos o vamos juntos no no vamos juntos vamos juntos dale dale ah los sospechosos están inconscientes no los no los ha abatido bien 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 son diez las cositas que tenemos para marcar por donde ya hemos ido si es que yo juego sin hub o sea yo juego como si fuera real si 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 o sea no veo ninguna interfaz ah ok 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 es que tú le das f3 y se quita ah pero dejemos la sierra que pase dale dale aquí adentro no veo nada quesito no ves nada voy a abrir y voy a irme directamente a la derecha te parece dale yo te cubro a la izquierda yo te cubro a la izquierda evita matar gente que tenemos que capturar a ese perro dale bueno eso deberías decírtelo a ti mismo y recordemos que la no tengo un presentimiento de que está a la izquierda si yo también creo y que tiene un revolver no y yo y yo voy a echar secadora listo dale 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 que no rebote ah no 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 está la puerta cerrada está la puerta cerrada ah bueno la cv te cubro estoy amarrado a él estoy amarrado a la chica no sé a donde voy a disparar por esa puerta con la rosa hay gente en la puerta rosa ya no 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 hay un muerto aquí una señora muerta la mataron aquí de cura se va a marrante el sospecho se va a marrante el sospecho miro misiones rescata a todos los arresta cualquier contacto desarmado aaaay como la mataron ellos perdimos ese objetivo que es Jito que cagada mira a ese montón de niños que tratan tratan personas que es Jito que es Jito no te tratan personas chiquitas y mira acá los graban si Gavir les toma fotos y los ponen en París y así listo aquí vamos a votar ahora si voy a votar yo granada dale abre tantico y yo voto granada espera ahí lo abro ya bien eh me encargo del civil listo listo me cubres la puerta por favor te la cubro te la cubro tranquila tranquila señora no se estaba disculpando algo tuvo que haber hecho por eso por eso si si escucho gente uff casi te disparo ah me molesta que haya muerto ese un civil sabes que hubiera sido por culpa de nosotros elwaldo el Editor no los en ventas si si no.. Friends no puedo abrir las puertas porque tengo una pierna rota ya detuvimos a brixly estoy quitándole las armas ya detuvimos a atar brixly hay un sitio al piso al piso le cubro la espalda mientras tengo los dos brazos trastocados con la pierna derecha e izquierda es cierto? si vamos a ir a la azotea escucho un hombre no se si este arriba o abajo dos tangos y dos boleros también eliminado 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 los de la azotea ah ya ya tenemos mira ahora ahora sale ah que aburrimiento oye que se haya muerto ese civil ahí tan pellemente una mujer si pero pues ya no dependía de nosotros no hace nada que hacer no la mate yo? ya eso es ganancia si bueno nos demoramos nueve minutos no no fue civil kill o sea ah bueno si el la que no pudimos salvar si pero que que chapa no? si civilian secure ah nos faltó evidente secure nos faltó una evidencia secure nada que hacer que si luego lo haremos mejor si somos novatos como demy hay como demy novato ay que choscarrillo el tuyo jajajajjaja Officer Foster, please report to staff.